En solemne ceremonia se presenta la Fuerza Policial de Mantenimiento de Paz de China. Bondea la bandera con los colores patrios con la confianza puesta por el Ministerio de Seguridad Pública en la ciudad de Dongjing, en la provincia de Shandong, al este de China. Más de 300 miembros con una edad media de 27 años fueron seleccionados por las fuerzas de control fronterizo en todo el país, a fin de conformar dos fuerzas antidisturbios subordinadas. Todos los miembros de la primera fuerza antidisturbios aprobaron las evaluaciones organizadas por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el 12 de octubre, y el grupo está listo para ser enviado al extranjero. La segunda fuerza se prepara para su evaluación. Desde 2004 el Ministerio ha organizado 12 fuerzas de paz antidisturbios. Un total de 1.564 policías han sido enviados al extranjero para misiones de mantenimiento de la paz. La participación del país asiático con cascos azules ha ganado elogios por parte de la comunidad internacional. Con información de la oficina en Shandong, China, Noticias Xinhua.